cuando recién inicie jugando flip fire conforme fue pasando el tiempo empecé a usar la escopeta y hoy en día uso más la escopeta que el mp40 pero bueno la mp40 sigue siendo la preferida de muchos ahora cuál mp40 es la mejor exceptuando las que no son las de la incubadora así que vamos a ver cuál es la mejor mp40 sin incluir las de la incubadora vamos a analizarlas todas después voy a hacer un vídeo aparte en cuál es la mejor mp40 de la incubadora bueno para los que no sacaron una mp40 de la incubadora les voy a recomendar alguna buena entonces vamos a analizarlas bueno chicos aquí estamos sobre la sesión de armas de mp40 y vamos a analizar 5 mp40 en especial creo que son 5 bueno esta que se destaca por tener rango y para mí me sorprendió mucho este mp40 yo no la usaba la usé ahorita en el modo de entrenamiento y me sorprendió muchísimo se la recomiendo 100% es muy buena esta fue la que yo más usé cuando jugué free fire en inicios la que más me gustaba después empecé a usar esta por el rango se destaca mucho por el rango para los que no les gusta arrochar mucho sino usar el arma a corta distancia pero no acercarse tanto a sus víctimas esta se destaca por ser un arma muy rápida la más rápida la mp40 la única que tiene velocidad de disparo lo único es que quita rango pero para mí es la mejor así que pueden sacarse unas cajitas en la tienda de armas se la recomiendo 100% esta mp40 yo visto que muchos la usan por el tema de precisión me pareció la que menos me gustó de pronto es dependiendo el tipo de jugador si levanta más la mira o no pero a mí no me gustó mucho este mp40 pero para no para gustos no hay colores aquí ya saben entonces vamos a estar analizando todas estas mp40 que acaba de mostrar una rango velocidad daño precisión y cuál será la mejor las otras no es necesario analizarlas porque solamente tienen skin y no tienen atributos así que bueno pues nada vamos a comenzar con este vídeo esta perra está loca no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!